Luego de una larga competencia que comprendió la participación de 29 clavadistas, los mexicanos Rommel Pacheco y Osmar Olvera se clasificaron a las semifinales dentro de la prueba del trampolín de 3 metros individual. Rommel superó esta etapa preliminar al ubicarse en la posición número 3, esto mientras que Osmar tuvo un gran debut en Juegos Olímpicos al clasificarse a la siguiente etapa en el puesto número 9. Fiel a su calidad de atleta experimentado, Pacheco se mantuvo entre los punteros de la clasificación desde sus primeros saltos, y es gracias a esto que luce viable la posibilidad de que consiga la primera medalla olímpica de su ya longeva carrera. Osmar por su parte fue de menos a más en la competencia, pues a pesar de que sus primeros saltos no fueron bien calificados por los jueces, al final recompuso el camino para meterse a la siguiente ronda. Para colarse a la antesala de la gran final, Rommel consiguió un puntaje total de 479.25. Asimismo, Olvera logró una sumatoria final de 442.45 unidades luego de sus seis saltos.